Inicien. Oye, Dani, no está grabando, está grabando oscuro. No sé por qué. Plánchalo, Tito, plánchalo. Estabiliza tu posición. Estabiliza y plancha. Control la cabeza y pégale la espalda al suelo. Pégale la espalda al suelo. Controla la cabeza. Control la cabeza. Ahí, ahí. Ya está planchado. Poco a poco lo vamos a ir sacando. Planchado, vas a sacar la pierna. Planchado. Por más que se quiera chorrear, si lo controla bien de ahí. No, controle donde estaba controlando, Tito. ¿Para qué dejado que es grimy? Controle donde estaba controlado. Controla cabeza, cabeza, Tito. Manténlo planchado. ¡Métete, métete, métete! ¡Métete, tira, la pierna izquierda! Que no te muevas para los lados. Bien planchado. Con la espalda bien pegada, no se va a poder mover. No se va a poder mover la lona, solo un hombro. Controla la cabeza, Tito. Controla la cabeza. Para pasar despacio, controla la cabeza. Mete la cabeza, bro. Ahí está el brazo, ahí está el brazo. Vamos a buscar ese brazo. Ahí está el brazo. Ya está, ya lo tengo el brazo. Ya tengo la muñeca. No tengo la muñeca. Controla la cabeza, cabeza. Controla la cabeza. Plánchale ese brazo. Plánchale ese brazo que cruzó. Ese brazo que cruzó, planchaselo. Planchale el brazo que cruzó. Con todo y la cabeza. Plancha ese brazo. Un lado para otro, cuñado. Un lado para otro. El brazo que cruzó, bien planchado. Un lado para otro, blanco. Plancha ahí, plancha ahí. No hay nada. Tú sigue nomás. Tú sigue nomás. Con una pierna. Ya trabaja nomás, Tito. El árbitro es el único que puede parar a pelear. Pelear toda la cadera. También. Ya metió la rodilla. Hay que ir estirando el cuerpo. Sigue el cuerpo para atrás. Sigue la pierna para atrás. Métete, métete. Quédate, gracias, palo. Vete mariposa, Sigo. Vete mariposa. Triángulo, triángulo, triángulo. Estabilízalo, 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 Tito. Estabilízalo, estabilízalo. Rodilla, rodilla. Tito, estás dejando entrar a su juego. Plancha de una vez. Plancha de una vez. Utiliza el tuystar. Manda el talón. Tenía el talón. Mira el talón desde La Mariposa. Es malo. Tú fíjate, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentías? Ahí, ahí. Eso, mira. Aquí está. Está bajando otra cosa. Pero cuéntame cómo estás. Conte tú cómo estás, mentito. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no.